Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti ¡La Viola! Toda mi vida fue así, siempre Un sentimiento Lucas, para ti Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Especerme esas valijas, no te vayas Te pido de rodillas, no me beso adiós Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más enamorada No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien, por alguien que ni se quiere No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Especerme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso adiós Cinco minutos y nada, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso adiós Cinco minutos Cinco minutos Nada más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti La Viola Toda mi vida fue así, siempre un sentimiento Lucas Lucas Para ti Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Todo lo vivido Por alguien Que mi vida fue así, siempre un sentimiento Con la alcaldía